¡Juego amigos! ¿Cómo están? Yo soy Marisol y el día de hoy tenemos una entrevista muy increíble porque tenemos relojes de Nicktoons. Así que no se despeguen, ¡comenzamos! Y juego amigos, pues para hablarles de estos increíbles relojes que ustedes saben yo soy muy fanática de toda esta era de Nickelodeon. Estoy con Enrique de Dislys, que son la marca de estos relojes. ¿Cómo estás Enrique? Yo muy, muy bien. Ya hacía falta algo de esto para todos los que somos fanáticos de esta increíble era de los Nicktoons 90. Entonces, platícanos qué es Dislys, cómo nace y cómo nace esta idea de mezclarse con Nickelodeon. Dislys viene de dos palabras y es diseño y feliz porque tenemos el propósito de eventualmente diseñar todo lo que te hacía feliz o te sigue haciendo feliz. Empezamos ahorita con Nickelodeon, pero después queremos sacar más y más y más propiedades. Y la mascota de la marca es un conejito. Platícanos por qué ese conejito. Es un conejo porque está inspirado el conejo de Alicia en el País de las Maravillas. El conejo fue el que incitó a Alicia a entrar a la madriguera y a estar toda la parte de curiosidad. Entonces, es justamente lo que queremos hacer. Si vas en el metro, en el transporte, en el coche, en lo que sea, pues que voltees a ver tu reloj y entres como en esa madriguera y conozcas o te recuerdes de toda tu infancia. ¿Cómo es el proceso de hacer estos relojes? Y sobre todo, ¿cómo llegaron a decidir Nickelodeon? Llevamos un año desde que se nos ocurrió la idea a mis hermanos y a mí. Dijimos, vamos a hacerlo con los fans o la gente que quiere estos relojes. Abrimos una cuenta en Instagram. Obviamente nadie nos seguía. Entonces, yo era coleccionista de Funko porque todos mis pops los regalaba en la cuenta. Cada 10 seguidores que tenía la cuenta rifábamos uno. Y en esas rifas, aprovechaba y le comentaba a la gente de, oye, tenemos esta idea, ¿cómo ves? Etcétera, etcétera. Fuimos creciendo, creciendo, creciendo. Y la misma gente nos iba diciendo diseños, ¿no? El primer diseño era diferente. No tenía este diseño en el extensible y la gente nos iba diciendo. ¿Parten de un diseño? ¿De dónde parten? Sí partimos de un diseño. Obviamente el diseño tiene que estar aprobado por Nickelodeon. Teniendo el diseño, contactamos a varios fabricantes de relojes. Nos mandaron sus muestras y ahí íbamos escogiendo cuál nos gustaba, cuál no, cuál sí, cuál tenía buen precio, cuál tenía mejor servicio, etcétera, etcétera. Fue un proceso de un año en llegar a la fábrica correcta, en tener el reloj que queríamos nosotros, en el precio que queríamos. Platícanos de los prototipos. Era un diseño completamente, o más infantil. Resultó con las pruebas que este modelo no era resistente. Cambiamos de esto y pasamos al naranja y al gris. Este se lo di a mi hija, de dos años, para que hiciera la prueba. No sé si puedes ver ahí, está completamente rayado. Entonces no pasó la prueba de niñas menores de dos años. Es el mejor modo de probar que cualquier cosa funcione, ¿cómo debe? Aunque se ve igual, este es diferente porque este hicimos unas pruebas y aquí se puede ver que se rompió. Tuvimos que cambiar, aunque el diseño se parece mucho al reloj final, son otros materiales. Y por acá tenemos los extensibles que nos has platicado, que esa sí da la lata más grande del mundo. Sí, en primera, por la calidad. La calidad que queríamos elevaba muchísimo el precio. Y queríamos tener un precio abajo de los mil pesos en el reloj. Entonces, para lograr esto, sí fue un dolor de cabeza. Hicimos varias pruebas de varias fábricas. Aquí es una que se acercaba un poco, pero nos decían que tiene que ser blanco atrás. Y dijimos, pues no es opción. Este era otra técnica, digamos, por impresión, pero salía muy opaco. Platícanos de qué personajes hay. Bueno, está Rocco, Bob Esponja, CatDog, The Rugrats, Renny Stimpy, Gey Arnold, Invasor Sin. Platiquemos de las cajas, porque tienen un diseño muy, muy bonito. En la parte de arriba tienen un color que determina como la línea que es. La colección, exacto. Y cada empaque tiene aquí enfrente su estampita. ¿Qué significa esta estampita? Yo soy fanático de los libros. Pues hay primeras impresiones y primeras ediciones, ¿no? Lo que queremos hacer es jugar un poco o tratar de pasar del mundo editorial al mundo de relojes con las generaciones. Nuestro primer tiraje, todo es la generación cero. Reptar, Carlitos y Tommy y Helga fueron los relojes que se agotaron. Ahí viene ya en camino la generación uno. En cuanto se agoten, van a poder comprar la generación dos, tres, cuatro, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de el diseño de la caja como tal. Porque por un lado vemos el dibujo, el diseño, el boceto que se usó para rellenar el reloj. Y del otro lado tenemos la imagen en general de los Nicktoons 90. También fue un dolor de cabeza porque yo quería que se viera el reloj por todos lados. Pero manteniendo como el diseño de todo y que cada caja venía personalizada. A nivel operativo y a nivel financiero también fue un dolor de cabeza porque son muchísimos relojes. Cada uno con su caja. Entonces armarlos ha sido complicado. Laborioso. Y hablando de este detalle que mencionabas, aquí podemos tener un ejemplo que es este reloj de Carlitos. Donde vemos que incluso más de Carlitos por adentro. Aquí está el frente y aquí vemos más del personaje. La caja da unas indicaciones especiales de las cualidades del reloj. En cuanto a la calidad, sí son resistentes contra el agua. Te bañas, te lavas las manos, no hay problema. El cristal es mineral. Es un cristal resistente a los golpes. Aquí está la tapa. Es de acero inoxidable. Aquí también viene marcada la generación. Y lo más importante es que tiene un año de garantía. Al ser un reloj, no es un juguete. O sea, es una maquinaria. La maquinaria es japonesa, es una maquinaria muy buena. La batería te dura de 14, 18 meses. Te lo podemos cambiar aquí nosotros. Y tiene un año de garantía. Entonces, si te sale defectuoso el reloj por fábrica, si se le mete el agua, si ya no camina, etcétera, etcétera. Nos lo das y nosotros te hacemos el cambio. Nos puedes escribir por donde quieras. Nuestro Instagram y Facebook es donde más estamos en contacto con la gente. Pero también si te metes a disliz.com, ahí puedes tener la atención que quieras. ¿Podemos saber qué viene? En octubre tenemos la licencia de Peanuts. Una colección de cuatro relojes en exclusiva en Liverpool. Y el siguiente año y en los siguientes meses hay todavía cosas mejores que no te puedo contar por ahorita. Eso nos enteraremos a través de las redes sociales. Esta colección consta de 28 relojes. Son 21 modelos ahorita disponibles. Tenemos una edición limitada que es Reptar, Reptar Negro. Esta solo hay 200 piezas. Entonces, con esta son 22. Faltan dos modelos más, que es Bob Esponja y Tommy. Esos espero lanzarlos también en octubre o noviembre. Y son cuatro piezas de Peanuts. Oye, Enrique, yo quiero mi reloj. ¿Dónde lo compro? Te lo pueden comprar ahorita en nuestra página, disliz.com. Y en octubre ya empiezan a estar en diferentes tiendas de coleccionables. Hay que estar pendientes a las redes de Disliz. Gracias, muchísimas gracias, Enrique, de verdad. Esto es un esfuerzo titánico y se está logrando. Pues muchos lo agradecemos. Todos los que somos fanáticos de esta era, lo agradecemos. Pues muchas felicidades por todo el esfuerzo. Muchísimas gracias, qué bueno que te gustó. Y esperemos enseñar más y más y más colecciones. Pues ya lo saben, Juego, amigos. Busquen a Disliz en redes sociales. Y estén pendientes de todo lo que tienen para nosotros. Porque se vienen cosas maravillosas. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias a ti, Marisol. Yo soy Marisol. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chau. 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 Chau.